Montreal es la ciudad más grande en la provincia canadiense de Quebec. Importante centro industrial, económico comercial y uno de los centros de la cultura francófona de América del Norte. Bienvenidos al Consulado General del Perú en Montreal. Mi nombre es Ezebeli Miyagi. Para mí es motivo de un gran honor y una alta responsabilidad ejercer el cargo de consul general. Diariamente, junto a mi equipo, venimos trabajando con entrega y con la mejor disposición para apoyarlos en cada uno de sus requerimientos, atendiendo los intereses del Estado y de todos los peruanos, sin importar su situación migratoria en Canadá, velando por la protección y defensa de sus derechos. Para nosotros es una prioridad brindar asistencia humanitaria cuando es requerida, por lo que nuestra sede siempre tendrá el apoyo necesario en caso nacional se encuentra en situación de vulnerabilidad. La jurisdicción del Consulado General del Perú en Montreal abarca 5 de las 10 provincias de Canadá, que incluyen la provincia de Quebec, las provincias atlánticas de Nuevo Brunswick, Nueva Escocia, Isla del Príncipe Eduardo, Terranova y Labrador. Nuestra oficina consular está al servicio de nuestra comunidad peruana, integrada actualmente por cerca de 20.000 con nacionales. Todos los que conformamos el equipo de trabajo del Consulado General del Perú en Montreal, venimos brindando diariamente la atención y la asistencia requerida a las demandas de nuestros compatriotas, de acuerdo a nuestras competencias, procurando siempre ofrecer un servicio oportuno y de calidad. Como parte de nuestras actividades diarias, la función consular comprende la atención de trámites administrativos como emisión de documento nacional de identidad, pasaportes, poderes, certificaciones y legalizaciones, autorizaciones de viaje, registro de nacimiento, matrimonio y defunción. Está fomentar y desarrollar los lazos con la comunidad peruana, así como fortalecer la identidad nacional a través de la organización y apoyo a la realización de actividades culturales. Para ello, trabajamos y colaboramos conjuntamente con las asociaciones y organizaciones de nuestra comunidad. De otro lado, también forma parte de la función consular el apoyo a los emprendimientos e iniciativas de nuestros con nacionales, la promoción de nuestro comercio, turismo y gastronomía. Yo soy Juliana Roldán Borja, soy peruana, y lo que quiero dar a conocer es la buena atención que brindan acá en el consulado de Perú, en Montreal, Canadá. Las personas que están encargadas son personas muy profesionales y saben hacer muy bien su trabajo y súper rápido. Hola, mi nombre es Brenda Jiménez, resido en Montreal y hoy he venido al consulado para poder tramitar mi pasaporte y el pasaporte de mis hijos. Agendé mi cita por correo electrónico, llegué a la hora pactada, me atendieron súper rápido ya que tenían todo preparado. El trámite fue muy, muy sencillo y me ayudaron con todo. La verdad que muchas, muchas gracias por el servicio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Sayago. Bueno, en esta oportunidad he venido a realizar unos trámites acá en el consulado. Bueno, el servicio que me han podido brindar es algo oportuno y realmente la cita programada que pude realizar fue atendida de una manera satisfactoria.